Bolivia Watch, un programa del CEI, presenta Herramienta Watch Flows Existen algunas limitaciones para modelar los vínculos e interconexión entre el agua, saneamiento e higiene y la gestión integrada de los recursos hídricos, debido a que tradicionalmente ambos sectores manejan escalas de análisis diferentes. Estas limitaciones y la falta de integración pueden afectar la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria, los ecosistemas y la salud humana. La mayoría de los modelos no consideran el saneamiento dejando atrás el análisis relacionado con la contaminación, especialmente la contaminación de los recursos hídricos por sistemas de saneamiento inadecuados o la defecación al aire libre. La integración holística de estos dos sectores podría ayudar a garantizar la seguridad hídrica de las comunidades más vulnerables, así como la implementación de sistemas de agua y saneamiento sostenible. Por eso, el CEI ha creado una herramienta capaz de modelar cuantitativamente la integración entre el sector de agua, saneamiento e higiene y la gestión integral de recursos hídricos. La herramienta es Watch Flows. Esta herramienta permite estimar niveles de servicio y flujos de agua para consumo humano, saneamiento e higiene doméstico a nivel comunitario, mediante la compilación y análisis de datos a nivel domiciliario. Y puede ayudar a planificadores y tomadores de decisiones a evaluar el progreso hacia las metas nacionales y globales de calidad de los servicios de agua, saneamiento e higiene, así como para priorizar ciertas intervenciones. Inicialmente, se emplea el Sistema de Evaluación y Planeación del Agua, WIP, en inglés, para delimitar tanto el área de interés como las unidades hidrográficas de análisis y sus respectivas redes de drenaje natural. Para hacer uso de la herramienta Watch Flows, se requiere información de los siguientes tres componentes de los sistemas de agua, saneamiento e higiene a nivel comunidad u hogar, dependiendo de la escala en la que se está implementando. Los datos obtenidos son añadidos a una planilla de Excel, donde realiza un análisis que contribuye a la estimación de calidad de servicio por componente de agua, saneamiento e higiene comunitario y al cálculo de consumo y retorno de aguas a nivel hogar. Los resultados de Watch Flows pueden utilizarse para Conocer el estado actual del progreso hacia metas Prever los impactos de las cargas de contaminantes que están siendo vertidas actualmente en los cuerpos de agua Priorizar intervenciones de agua, saneamiento e higiene Priorizar las comunidades en las que se debe implementar o mejorar las intervenciones de agua, saneamiento e higiene Comparar la efectividad de intervención de agua, saneamiento e higiene Prever los impactos en los recursos hídricos de la cuenca al implementar las intervenciones propuestas de agua, saneamiento e higiene Se espera que la herramienta pueda ser usada por proveedores de servicios de agua, saneamiento e higiene, tomadores de decisión y personal académico